Quiero enamorarte y tú a mí ya no me dejas, no sé cómo conquistarte, dime tú mi linda nena Cómo le explico al corazoncito que tú no lo amas, que tú no lo quieres, semana a semana Por ti él se muere y ni una mirada que no te conmueve al verlo llorando Así solito, por ti esperando el corazoncito y tú rechazando Ay su cariñito, ay cómo le hago, cómo se lo explico que tú eres malvada al corazoncito Que tú eres malvada al corazoncito, al corazoncito, al corazoncito Quiero enamorarte y tú a mí ya no me dejas, no sé cómo conquistarte, dime tú mi linda nena Cómo le explico al corazoncito que tú no lo amas, que tú no lo quieres, semana a semana Por ti él se muere y ni una mirada que no te conmueve al verlo llorando Así solito, así solito, por ti esperando el corazoncito y tú rechazando Ay su cariñito, ay cómo le hago, cómo se lo explico que tú eres malvada al corazoncito Que tú eres malvada al corazoncito, al corazoncito, al corazoncito Si quiero enamorarte y tú a mí ya no me dejas, no sé cómo conquistarte, dime tú mi linda nena Malvada al corazoncito, malvada al corazoncito